Bueno, buenas tardes a todos. Buenos días, buenas noches, como dice Logan. Estamos con Joseba, que lo estamos liando aquí. Que sepáis que este vídeo es 360, así que no os podéis ver el jet o cualquiera de los dos, pero si giráis la cámara podréis ver también lo que está viendo. Y Joseba me ha preguntado unas cuantas veces por Stadia y realmente nunca ha jugado, así que va a ser la primera vez que ve a Stadia. Entonces, si queréis ver lo que estamos viendo nosotros, os digo, podéis girar el móvil, o la imagen, o con las teclas, no me acuerdo cómo se hace en YouTube en el ordenador, y podéis ver la pantalla. Así que vamos a arrancar Stadia, si te parece. Bueno, como veis es una tele, esta tele es 720, pero bueno, una tele iría de 4K igual, con el Chromecast y el mando. Bueno, si miráis para aquí veis el mando, así que lo podéis ver todo. ¿Me nervioso? Sí. Aunque no lo parezca que esto del 360 no da la sensación, pero hay dos metros entre nosotros que están meses. Sí, distancia de seguridad de todo. ¿Puedes contar algo? ¿Qué te esperas? Pues no sé, no me fío mucho de que sin una Play funciona esto muy bien. Bueno, ahí está. Tenía sincronizado el mando con otro dispositivo, porque lo bueno de Stadia es que puedes jugar desde el móvil, puedes jugar desde el ordenador, desde la tele, desde donde quieras. Así que vamos a ver. Bueno, las primeras sensaciones del mando. Pues está bien, me gusta porque es como durito, no tiene holgura ni los botones, ni nada, ni los joystick. Entonces se nota mucha diferencia y es más cortito que el de la Play. Está bien. Los gatillos, lo que la gente dice también es que los gatillos son súper grandes. No, se sienten cómodos. Yo el mando que tengo de la Play también tiene los gatillos así, y no sé, se siente súper cómodo, súper duro, no sé. No tiene holgura los botones, en plan cuando duro dures. Bueno, ahora técnicamente, digamos, mira, estaba jugando antes al grid, o sea, al grid, al de crío, mira, te quedas con la partida que estaba puesta antes. Eh, bueno, juega un poco y luego me vas preguntando cosas que se te vayan ocurriendo de la plataforma. Ahora está en el juego. Se acelera como todo el juego, ¿no? Sí, en el R2. Los gatillos van a acelerar y seleccionadas. Y luego de instalar. Ya. Venga, habría que probar la escritura. En este juego no vuelcas. Eh, ¿notas algo de lag? O sea, porque mucha gente al principio es mejor. No, 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 no. No, muy bien, la verdad. O sea, para ser en plan todo lo que me has explicado, que no tienes ni Play ni nada, en realidad, que estás como en otro servidor, está muy bien. O sea, la respuesta es súper rápida, cuando apretas el botón a la tele y todo se siente muy bien. Está bien a propósito, tú también. Ahora, por ejemplo, claro, estamos viendo una configuración en 720, conectando el 720, otro, bueno, si es que tenéis miles de vídeos por ahí con configuración en 4K. Pero lo bueno es que no, o sea, el Chromecast es el mismo. Ahorita es más conexión a internet, pero vamos, para que os hagáis una idea, aquí se juega con 4K, una conexión a 100 Mb, compartida con otros dispositivos, a la que se descarga, porque no necesitas una gran conexión a internet. Al menos con fibra, a todo el mundo le llega. A veces leo algo en el medio rural y allá no es más fácil, pero bueno. A ver, una de las movidas gratuitas de Stadia que están implementando es... ¿Qué tienes asistente de Google incorporado? Pregúntale lo que quieras. ¿Qué tiempo va a hacer mañana? Ok Google, ¿qué tiempo va a hacer mañana? Bueno, por ejemplo, si quieres probar, no tienes que pulsar el botón de Stadia y puedes salir del juego. Yo estoy izquierdo y la A para confirmar. Pues claro, te das cosas que son destacables y son los tiempos de... Bueno, primero que están todos los juegos, es decir, no tienes límites de almacenamiento ni tienes que esperar nada. Y los tiempos de carga van muy bien. Claro, si bajas, ahora se declarará la biblioteca, vas a entrar en el juego que tú quieras. Quiero probar otro botchis, aunque sea... El Reed, por ejemplo. Mierda, tío. Una toma falsa. Lo bueno de esto es como no tienes que cambiar de UD o de Blu-ray o de CD. Pues ahora mismo ya creo que si me tenías pulsado, ya podrías salir del juego y entrar en otro. O sea, es súper rápido. El hacer tapping alrededor de juegos es súper rápido. Sí, la verdad que está guay. O sea, que no te tarda casi nada en cargar. O sea, va muy bien. El mando es comodísimo, bueno. Sí, la verdad es que la gente dice que tiene un tamaño más o menos ideal. Sí, pero está muy guay. O sea, sí que se nota más pequeño y pesado cuando lo coges, pero no sé. No influye en nada. O sea, está muy guay. Y es muy cómodo para jugar. Cuando sacaban el mando, se supone que dijeron que era mando de género neutro porque habían buscado los tamaños distintos de manos, para chicos, para chicas o no. Puede haber chicas, para más grandes o chicas, para más pequeñas. Pero bueno, aparentemente sí que buscaban un mando que era bastante manejable para todos. Y asíть tiny las ideas de hagan a conoce. Por favor, para piso. Un poco. Si, por favor. Lo que te unazy de la qué hace que era muy parec還是 antes bastante at Hz. A Pixar a Fernández. ¿Era son de Lyndo. En fin. Lo que hay un día. Necesitas. Se es bastante altísimo y algo. Es que estoy aquí tocando todo, pero no tengo ni idea. Tú no, cacharrea. Sí, lo que importa es cómo sientes que va el juego y cómo sientes que va la respuesta de todo, que al final es lo importante. Luego cada juego será más o menos atractivo en función de lo que te guste, ¿no? Ahora, una ronda, ahí va. Ah, venga, mira, si es para otro. Pensé que eran vueltas, ¿no? Ahí está un sirvito sacerdito. Vale, pero después he estado aquí. Si le das a la griega, te lo presta. No, a la A, te lo presta. Dale a la A. No tengo ya mucho dinero en la grid. Este juego es uno de los que dan gratis cuando te haces Stadia Pro. El Stadia Pro es que te dan juegos todos los meses. Sí, el Stadia Pro te da acceso a, principalmente, a tres funciones. Una es descuentos en los juegos, en la rienda. La otra es juegos que te dan todos los meses. Nos han venido dando una medida de tres juegos al mes, y algunos bastante potentes. Y que puedes jugar en 4K y en sonido 5.1. De normal sería 1080 y sonido estadio. Entonces tienes las tres ventajas con Stadia Pro. ¿Son diez pavos al mes? Sí, que al final son diez pavos para que te regalen el juego. Sí, en juegos lo amortizas. Luego, por ejemplo, ahora mismo quien se haga Stadia tiene un mes gratis. El primer mes es gratuito. Y luego, por ejemplo, también hay gente que se hace el mes que le interesa para cogerse los juegos. Porque lo interesante de Stadia es que el juego que tú compres es siempre tuyo. Pagues o no pagues la suscripción Pro. Entonces tú realmente puedes tener Stadia comprando un juego. Compras un juego y ya puedes jugarlo siempre. Es decir, con la compra del juego estás pagando el acceso a la plataforma también. Es algo parecido de GeForce Now. Lo que pasa es que GeForce Now si no pagas tienes cola y límite de tiempo. Mientras que en Stadia no. Lo que has comprado es tuyo y lo juegas. Quieres prueba a 4K si no eres prueba a 1008. Va muy bien, de verdad. Bastante mejor de lo que me esperaba. No, no me esperaba que fuera nada. O sea, en realidad es que es como si estuvieran jugando a la play. O sea, es como súper bien. Me estoy piñando de todos los lados. Bueno, pero eso no es el problema. Está bien. Me gusta más el arcade. O sea, Grif, dentro de todo lo arcade que es, que también lo es. Me voy a la mierda contra el arcade. Es que me voy a la mierda contra el arcade. Segunda vuelta. Pase en buena posición. Es que me voy a la mierda La vibración que te la sientes en el mundo Hay gente que dice que es una vibración bastante potente Sí se denota bastante potente pero está bien la verdad No es molesto como en otros mandos que en muchos juegos la tienes que desactivar y eso no Está bien No, o sea, el mando es brutal La movilidad es que, a ver, yo creo que el mando es caro Bueno, a mí me parece caro Probablemente con los mandos originales de otras plataformas no lo es tanto O sea, el pack estaba por 100 El pack son 91 y 100 paus Pero por 100 euros tienes el Promcast Ultra que se supone que cuesta 79 En cualquier rienda por ahí Aunque hubo una oferta ahora en el campo de... Sí, pero bueno En un al campo creo que era de Galicia Lo pusieron a 39 euros Esas ofertas Igual, el fútbol no sé qué era Esas ofertas graciosas Pero bueno, se supone que el Croncast son 79 Y el mando son 69 Si son más las dos cosas Son 8 y 7, 15 son 150 euros Y las compras juntas son 99 A ver, que si tienes que comparte un Croncast... O sea, solo por el mando y... Claro Que además si puedes jugar en el ordenador y en todo y se sincroniza súper rápido... Sí, solo tienes que cambiar de abrir... Pero bueno, lo bueno es que puedes jugar en cualquier dispositivo O sea, por ejemplo, ahora tú que estás ahí en la tele Por ejemplo, si no voy a pasar... No toques el mando porque si no se le va la pinza Bueno, voy a pasar al móvil Y si me enfocáis para aquí Ya veis que de repente Lo tengo en el móvil En este caso voy a jugar con mando táctil Que se puede jugar Pero si, por ejemplo, quisieras ponernos a la tele Dale a la A Y ya habéis visto que se acaba de quitar del móvil Y ya estaría en la tele otra vez Y ya estaría en la tele Está muy buena, verdad Dale a continuar Esto es el coche nuevo No he chocado ni una vez Sí, de verdad Pilotaje exquisito Pero eso no tiene maño visual Esto lo quería hacer totalmente No me acuerdo cuando se cambiaba la vista por adentro Hostia Ahí Lo que no sé ¿Freno a fondo? No hace puntada Ya sería la hostia Pero bueno, mira Por ejemplo, aquí sí que puedes ver muy bien la respuesta que tienes Porque estás viendo el... Sí, sí, sí Bueno, termina esta vuelta si quieres Y luego ya me pregunto alguna cosa más Y hacemos el modo de conclusión Porque si no este vídeo dura mucho Pero bueno, por cierto, esto es una forma nueva que queremos trabajar de ver los vídeos que os veáis entre 60 y que veáis como se ven a un lado y al otro No sé, cuéntame, no sé, cuéntame alguna pregunta más que tengas de estadio Precio, ya hemos dicho, comprar un juego es súper fácil porque lo haces desde el móvil cuando estés jugando o comprando en el Play Store Chica, al final puedes pagar si no quieres pagar el Pro, pues te pagas el juego y ya está La verdad que está guay Hombre, a ver, el Pro merece la pena porque por 10 euros que te regalen juegos, pues la verdad Que tampoco es... Sale más barato que una Play Y la verdad, pues que yo me lo voy a comprar Ya lo he liado O sea que... A ver si esto ya saca algún programa de referidos o algo y así nos van dando descuentos Un código Un código Para amigos La verdad que está muy guay, la verdad No tenía grandes esperanzas porque, no sé, esto es muy distinto ¿Qué habías escuchado por ahí? Había escuchado críticas, había escuchado lo del mando Que si era un poco raro y todo eso Y que no respondía todo lo bien, o sea, a ver Yo lo he probado y responde muy rápido O sea, en YouTube sí que ves críticas Y claro, te dicen que si tienes mala conexión, pues que no te funciona Pero es que en realidad lo único que tienes que tener es buena conexión Porque no hace falta que tengas ni Play, ni un ordenador potente que te va a funcionar igual Entonces, no sé Sí, la verdad es que bueno O sea, como concepto es la puta hostia No tienes problemas de... ¿Qué puedo decir de la cosa que hice? Tilos No tienes problemas de almacenamiento, no tienes problemas de temperatura No tienes problemas de espacio Además eso que... El almacenamiento es un puntazo, la verdad Porque estos juegos tienen que ocupar la hostia, en realidad Y ya no solo el juego, que jupe Y el descargarlo Una posible actualización, claro O sea, anda que no hay gente entrando ahora en juegos Que, pum, actualización de la Play O del propio juego Claro Y claro, no, es que no necesitas conexión a internet Potente para jugar al juego ya Pero como estés dos días descargándolo Claro O sea, a ver, aquí realmente lo único que necesitas Es una conexión que esté bien Y ya está Tampoco la mejor del mundo, yo creo Pero, joder Está muy bien Y aquí Mario tiene un montón de juegos de... Pues de todos esos creo que he comprado tres Claro, te aparecen todos con lo de Pro Todos los que están con Pro Son juegos que son regalados A ver, que los del Pro no son malos juegos Que te están dando el Tomb Raider también Sí, bueno Hay cosas bastante potentes De hecho, mira El Monopoly me lo compré Que son unas risas Monopoly NBA Que fueron tres euros Que luego con el Pro también te daban ofertas Claro, por ejemplo Hay juegos que están al 50% con Pro Entonces incluso hay gente que dice Mira, yo me pago este mes la suscripción Pro Porque los juegos que están en el catálogo de oferta Me interesan Me los compro en oferta con la suscripción Pro Pero ya son tuyos Es decir, ya no tienes que seguir manteniendo la suscripción Pro Para tener el juego Sí, que al final te sale un juego Pues igual por la mitad Claro Dices, ahora mismo me sale un juego que me interesa Vale, me hago Pro Pago 10 euros Me puedo coger los juegos del mes Y aparte, pues me cojo el juego con descuento Cuando saco la suscripción Pro Pues quito la suscripción Pro Y puedo seguir jugando al juego que he comprado Pues... Pues nada, si al final Ya veré, cuando se lo compre yo Pues le haremos otro vídeo A ver que me cuente su experiencia Unos gameplays Unos gameplays Sí, se supone que el día 14 es el Connect de Julio Que es a lo que estoy esperando yo Para ver qué ofertas hay y demás Y se supone que van a anunciar que Eso esperamos todos Que puedas retransmitir en YouTube directamente Que es otra de las cosas importantes Imagínate jugar así desde la tele con un Chromecast Y poder retransmitir sin necesitar capturadoras Sin necesitar un hardware potente Sino directamente en tu cuenta de YouTube Sí Veremos a ver si es una de las cosas que implementa Esperemos que sí Ya está, no tienes más dudas Ya está Bueno, bueno, pues nada Os dejamos aquí Y... Y esperemos a ver cuando se lo compre Os lo vuelva a engañar Y que se vuelva Y yo me voy a probar pues todos los juegos de Mario Y ya está Bueno, gente Pasado bien Chao Adiós